Un folleto naranja que se ha convertido en un ritual para muchos colombianos es el almanaque brístole. Con 192 ediciones, este folleto es en definitiva una tradición dentro de muchos hogares en el país. ¿Quién lo hace? ¿Es confiable su información? ¿Por qué es tan popular? Descubra la historia detrás de este icónico producto. Este calendario que ha estado presente en la vida de muchas generaciones tiene su portada el retrato del farmacéutico Sirenius Chapin Bristol, que parece llamar la atención de los colombianos más que cualquier estrategia de marketing o publicidad. Pues basta con su diseño simple y de tinta negra para que quien lo encuentre se lo quiera llevar a la casa. La historia del calendario es muy particular y se remonta a 1832 cuando el señor Bristol decide de una forma muy creativa publicitar su jarabe de zarza parrilla. La publicación era una publicación corta a modo de fanzine en donde además colocaba o dejaba algunos consejos para las amas de casa y para quienes se dedicaban a las labores del campo. Esta estrategia resultó ser un hit. Fue en 1856 cuando una perfumería newyorkina ofreció a Bristol comprarle los derechos de su publicación. Un negocio redondo que terminaría dándole regalías por décadas. Fue cuando la perfumería decidió cambiar las publicaciones y la publicidad del jarabe de zarza parrilla por las de sus perfumes y también por las de sus pastillas milagrosas. Pero ¿cómo es posible que en pleno siglo XXI, cuando las personas ya tienen acceso a internet o a buscar cualquier tipo de información, se siga comprando este almanaque con tanta devoción? La respuesta quizás esté en que este calendario reúne desde las fases de la luna, que muchos tienen en cuenta para cortarse el cabello, hasta los feriados religiosos con los que muchos colombianos decidieron nombrar a sus hijos según el día de su santo, entre otras informaciones relevantes y de interés que siguen manteniendo vigente este producto. Una de las preguntas más frecuentes sobre este almanaque es ¿dónde se edita? De acuerdo a un artículo de la BBC Mundo, esta publicación se edita en los Estados Unidos y se distribuye a los países en los que tiene demanda. De hecho, una tercera parte del tiraje es en español y llega a países como Colombia. Pero ¿en cuánto está el calendario o el almanaque Bristol en este momento? Aunque inicialmente éste se distribuía de manera gratuita, actualmente es posible encontrarlo no solo en los semáforos de sus ciudades, sino también en las papelerías o en la página oficial de Bristol, en donde el precio es de 5 mil pesos. Es así como este icónico producto sigue más vigente que nunca en los hogares colombianos. ¿Y usted, ya compró su almanaque Bristol para el 2024? Deje su respuesta en los comentarios y no olvide seguir las noticias de Colombia y el mundo en quienike.com. Gracias. 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 Gracias.